Buenas chicos, aquí estamos de nuevo con un vídeo de estos cacoteros y este vídeo es, bueno, espero que estéis bien, eso sí, viene a raíz de esto, del No Stop, que sabéis que es esa miniserie que a lo mejor no es tan mini dentro de un tiempo, llevamos ya 45 episodios, en la que básicamente saco un juego mío físico, lo pongo en mesa y algunos de vosotros os dejo jugarlo conmigo en directo. Entonces el sistema funciona, lo que pasa que hay veces que lo que es el apartado de imagen, pues termina fallando un poco en algunos de los jugadores y entonces se me ha ocurrido que voy a cambiar, lo voy a dejar de emitir en YouTube y voy a pasar a Twitch, que además es, primero que en teoría el retraso de retransmisión es un poquito menor que en YouTube, con lo cual se va a notar y además es más interactivo para los que estáis jugando. Por cierto, si queréis ver los directos, abajo en la parte de comentarios tenéis el link del canal, por si no lo sabéis, el de Twitch. No os preocupéis porque básicamente una vez esté finalizado el directo en Twitch, lo voy a exportar y más o menos tarda como un día. O sea, no voy a ser como esos canales, la idea por lo menos, no ser como esos canales que te hacen un directo un día y hasta la semana siguiente o así no lo han publicado en YouTube. No, la idea es que como puedo hacerlo directamente en el mismo día, pues lo exporto al mismo día y ya está. Por ejemplo, el directo de ayer tardó bastante en publicarse, o sea, en exportarse a YouTube. Hasta esta mañana no he podido publicarlo, pero ahí está. ¿Vale? Entonces, más o menos un día de retraso vais a tener. Y la desventaja que tiene, lógicamente, el archivo exportado en YouTube es básicamente que no tenéis interacción ninguna con lo que estamos haciendo dentro del vídeo. Así que si queréis interactuar, siempre iros al otro sitio. Y con esto y un bizcocho nos vemos dentro de unas horas y a ver cómo funciona este sistema, si vamos consiguiendo avanzarlo y demás. ¿Vale? Así que...